de la empresa Mineros. Mucha atención, por lo menos cinco empleados de la empresa Mineros están desaparecidos después del naufragio de una draga en límites entre los municipios de Nechí y el Bagre. A esta hora, la compañía y autoridades de gestión del riesgo trabajan en su rescate. El naufragio de la draga se registró a eso de las tres de la tarde en medio de una tormenta acompañada de fuertes vientos. Tras el colapso de la estructura, únicamente dos personas alcanzaron a salir con vida, mientras otras cinco permanecen desaparecidas. Personal especializado de la compañía, en conjunto con los organismos de emergencia de la región, además del equipo de salvamento de la Armada Nacional, avanzan en las labores de búsqueda de los desaparecidos. En el momento se investigan las causas que llevaron al naufragio de esta embarcación, utilizada para la extracción de oro y que en los últimos días había sido evaluada por personal de mantenimiento de la compañía. de la compañía. Música 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 ¡Gracias!